La señora Doña Rosa que está cumpliendo años esta noche, también tenemos ahí las mañanitas al ratito. No hombre, si eso se va a poner, hace esperes el todo, se va a poner muy bonito esta noche. A continuación tenemos por ahí a Bella, Bella, a continuación Bella. La habitación está abierta para todas las personitas que quieran cantar esta noche con nosotros. ¡Ay, entonces, feliz de la casa! ¡Qué pena me das a verte tan triste y tan solo! Y después de volar tan alto, ¡qué duro caer! No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y lo echaste a verte. ¡Qué sorpresa nos brinda el destino! Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Mírame, que es un placer saludarte. Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué raro te ves perdieron el frío de tus ojos! ¡Qué duro! ¡Qué duro en el ayer el hombre seguro de sí! Sintiéndote un rey, el mundo, se era tan corto. Hoy callaste y bajaste el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz Hoy que tu vida es tan triste Y yo tan feliz ¿Cómo lo hice?